Todo cambia Le va a hacer un ninja Sino que le va a encerrar con el equipo Y el enemigo Por mucho exos alto que tengas Por mucho amigo Te has quedado encerrado Y te has quedado con el ninja en la cara Impresionante Adelantando otra posición Que va Nos vamos a ir a competitivo Con Bycrank Y bueno También es muy oh my god Porque sabemos todos que jugar competitivo es difícil Aquí estáis viendo que se ha llevado al primero Pues este chico Señor Crank Se va a marcar Un full team de los que ya No quedan Digamos que Hay que tener Buen carisma Buena técnica Para poder ganar Hacer un full team Más sabiendo que aquí han colocado la bomba Se ha llevado a uno que lo cubría Se va a llevar al segundo Una doble baja Se saca el dron de ataque Y no le va a hacer falta Ni tirar la racha Porque aquí a continuación Como vais a ver Empuñando la ball 27 Se va a hacer la última baja Y a desactivar la bomba Dando así La victoria De la ronda Y le salta encima El despiadado 10-0 Pero que piezas Señor Crank Tú 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 Que piezas Y en el puesto Número 1 Otra vez Sí chicos Vamos a ir con Bam Bam Un experto De los acros de map Ya que lo estáis viendo Con la ballesta Y estáis diciendo ¿Qué pasa? What the fuck ¿No? ¿Qué coño? Pues aquí Con el modo cine La espectacular Vista libre Nos va a enseñar El señor Van Bam 132 Como va a seguir la ballesta Y como chicos Se acaba de marcar Una cross De map Es que Los pelos Los pelos de puta Chicos Es que los pelos de puta Un segundo chicos Aquí van a dar paso Los dos mejores clips Que he recibido Hasta la fecha Y el primero de todos Que nos viene Del señor De la mano De Skyender Y como estáis viendo Hace la cross de map Pero no No va a hacer eso ¿Qué va a hacer? Va a tirar dos kikos Rebotando con escudo Y si chicos Pim pam A cross de map Rebotando en el escudo Y con lanzagranadas Y aquí en la vista Del modo cine Nos va a mostrar Como la ha hecho Como se la ha marcado Como me ha puesto palota Aquí era un bobeto Me ha hecho pim pim pam Es que Mirad Increíble Y aquí chicos El ganador De lo que para mi Va a ser el top Aunque todas hayan quedado uno Los he puesto en un orden Y este para mi es el ganador Y nos vamos a la cámara Del señor Krummager Y bueno Tengo que reconocer Que este clan Es muy a hueso Las cosas que hacen A francotirador Estaban en buscar Y destruir Y nada Aquí hay un trickshot Como sin nada O sea What the fuck Me ha ocupado personalmente De ver que estaban En una partida pública Me ha enseñado las características Me ha enseñado todo Con lo cual es totalmente legal Y me ha dejado Sorprendido Enhorabuena Krummager Enhorabuena Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Para participar Ya lo estoy viendo en pantalla Espero que os haya gustado Como siempre os digo Realmente chicos Este toper especial Ya que llevamos un mesecito y medio Con la serie La semana 4 Y pienso que todos Se han merecido ganar Porque ha sido impresionante Este tope Seguro que estáis conmigo De lo que habéis visto Os ha encantado Y por fin os he hecho Una otra condición Y no por fin que estaré Jeje Nada chicos Para participar Ya lo estoy viendo en pantalla O sacáis cualquier cosita Así que sea increíble En cualquier juego Y me lo mandáis Vía mensaje privado Con el asunto Topo Maygat Y si no saléis Tranquilos Que acabaréis saliendo He recibido esta semana Estas dos ultras A las 100 clips Y me los he revisado toditos Y ya tengo marcados Para la siguiente Para la otra Así que era chicos Seguid mandándome cositas Espero que os haya gustado Como siempre os digo Recordad que tenéis los canales De los participantes En la descripción Un saludo Y nos vemos en el siguiente video Adiós